Final inesperado Cuando te confundes Cuando te equivocas y agarras a tu compañero Cuando te encuentras al hombre araña Cuando vas al Oxxo Cuando traes un buen desueño Y duermes mucho en el trabajo Señora, 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 señora Yo le robo Señora, señora Cuando no quieres foto Papá, papá, ve a tomarte una foto con el licor Cuando te echan agua bendita A lo que yo vine Fue a esto Cuando nadie te levanta Yo esperando a que el señor me levantara Cuando pase el helicóptero Cuando ya no sientes nada Y pícame el pulpo Porque en el corazón Ya no siento nada Cuando te gusta Jenny Rivera Yo la vacío ya la vacío Yo la vacío ya la vacío Viva México, cabrón Viva la independencia Y arriba Jenny Rivera Que en paz descanse Cuando te entrevistan con tus compas Oye, ¿y qué están comprando? Agua y tostitos ¿Están buenos, amigo? Deliciosos Lo recomiendo a esa señora Para que se vengan a disfrutar también de los tostitos y los elotes Aquí los pueden encontrar Ándale Es el mejor De Nuevo León De tostitos y elotes Ya está aprobado por todos los chicos Para que se vengan a disfrutar de todo Gracias, chicos Bueno, hay que continuar con la información Los gimnasios en mi país Cuando expones a tus papás Buenos días Agarré el teléfono de mi papá Para mostrarles que Él está jugando sentado Y mi mamá haciendo de comer No le quiso ayudar Y luego se anda quejando Cuando te echas un grito ¡Viva México! Cuando aturden al simi El Spiderman de mi colonia ¡Vonte a trabajar, cara de verga! ¡Ese ver nos va a ponerlo así, güey! Los superhéroes en mi país Las gasolineras en mi país Cuando ves un carrazo Oye, güey, no mames Qué perrísimo Se ve ¿Qué onda? Qué pasado de verga Cuando vas al estadio Échese un Viva México, compadre Échese un Viva México ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la América! ¡Viva México! Cuando ponen la del surito Bruna como ninguna Y berrinchuda como ella sola sabe Pero ¿sabes qué? También sabe querer Cuando suena tu rola Cuando ya no puedes más en la peda Pero suena tu rola Las universidades en Monterrey Cuando vas al bufete tacos Dijeron que era bafin de tacos Los tacos Final inesperado Cuando ya es septiembre Cuando te piden orégano Perdón jefe ¿Me vendería tantito de su orégano Para mi pozole? Ya ve que ya se viene El 15 de septiembre Es tantito orégano ¿Esto? Para mi pozole Ve que ya es el 15 de septiembre Y con orégano sabe bien rico ¿Me vendería tantito? ¿Ahorita? Es para mi pozole Pero para el 15 Mejor el 15 vengo, ¿verdad? Bueno Gracias, buen hombre Bueno, mañana Está bien, buen hombre Sí Cuídese mucho Que esté bien, ¿eh? Cuando te gustan las caguamas Las críticas por el hecho De que te gusta la caguama Este ¿Se ocupa más Si tomas caguamas Tomas whisky Tomas otra gavilla A las opciones Que está analizando el partido ¿Cuál es tu postura? Bueno, pues el que me guste Las caguamas No es una novedad Todo el mundo lo sabe Es muy público Tengo el gusto Por las caguamas Desde hace muchísimos años El problema es que Son caguamas Como no me pueden culpar De flojo O de corrupto Cuando se emociona Miguel Hidalgo ¿Viva la virgen de Guadalupe? ¡Viva! ¿Viva la virgen de Guadalupe? ¡Viva! ¿Viva el México? ¡Viva! ¿Viva el México? ¡Viva! ¿Viva el México? ¡Viva! ¡Viva! Cuando pides pizza en el cine Mejor miéntame la madre Sinépolis Cuando ponen Lady Gaga Yo cuando ponen Lady Gaga Yo en corto ¡Lady Gaga! Don periño Lady Gaga Léntese en la cara Tú sí la vas ¡Rifreo! ¡Qué! ¡Cuándo la v***** ¡Rifreo! Está mal Porque me sé Yo sé como animal Cuando quieres ganar En las maquinitas Jean-Claude Van Damme En Ganar O morir Con Rosanne Arquette Jeran Culkin Ted Levine Tiffany Tuffman Cuando te regalan un sapo Los proyectos escolares ¿Le podemos grabar para un proyecto de la escuela? Nada más que es ética y moral Ya está Dice así Con mucho cariño Para toda la humanidad Esta canción dice así A mi playa Nadie viene Estoy solo frente al mar Cuando te hacen un masaje Y dice que no me ama Cuando entregas unas flores Cuando eres diferente a tu hermana Cuando eres diferente a tu hermana Cuando grabas al detenido El policía Por favor graben para que quede un registro Automáticamente yo Perritos malvados Perritos encarcelados Cometieron crimen En su pasado El mariachidísimo Hoy amanecimos Buenas, buenas Ay me siento rica Hoy amanecimos Con la prueba de embarazo Ahora miren Ahora miren No, no, no No, no Continuos en la funda Del albaño No, no, no No, no No, no Ahora decimos Positivo, positivo Positivo Eh, Razona Ya está disponible La noche del 23 Para que se lancen A ver el video Y a escucharla En todas las plataformas digitales Como dicen Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN